Vamos a presentarle la historia de Ángel, una persona también que ha decidido dejar su país de origen para buscar el sueño americano. Sin embargo, en ese trayecto hacia Estados Unidos, se encontró con el estado de Coahuila. Un respiro para él. Hace un mes, Ángel León emprendió una travesía en busca de una mejor vida. Dejó atrás su hogar, a su madre y abuelos y a una ciudad en ruinas. Ángel es originario de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, una ciudad desolada, sin servicios primarios y sin oportunidades laborales. Aseguró que la vida en ese lugar se convirtió en una pesadilla. Pues allá ahorita no hay electricidad, no hay los servicios básicos. No está. A medida que, pues como todos conocemos, pues a medida que el gobierno fue avanzando, pues eso se fue deteriorando. Las personas han migrado. Allá solo quedan personas ya mayores. Las condiciones en las que vivía y sin las posibilidades de conseguir lo necesario, obligaron al joven venezolano a dejar todo lo que amaba para encontrar un sustento para su familia. Mi esperanza fue el llegar a los Estados Unidos y darle un futuro a las personas que todavía están allá, ayudarlo. Inició el viaje con algunas personas. Otras más se sumaron o se quedaron en el camino. Pero finalmente, este miércoles llegó a la casa del migrante de Saltillo con uno de sus compañeros. En la posada encontraron el descanso que requerían, después de un largo viaje de 3.498 kilómetros entre la selva, el hambre y el frío. Yo sé cómo es la travesía. Ahora, hoy en día ya sé cómo es la travesía. O sea, no es fácil pasar el Darien, no es fácil pasar todos esos países y todo lo que uno vive. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La inseguridad y la nostalgia lo acompañaron en su paso por seis países. Ahora está más cerca que nunca, a unas cuantas horas de la frontera entre México y Estados Unidos. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.